A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ha-Mim Esta es la revelación del Clemente Misericordioso. Es un libro cuyos preceptos fueron detallados precisamente. Fue revelado el Corán, el idioma árabe para que lo entiendan. Que albricia a los creyentes que serán recompensados, y advierte el castigo a los pecadores. Pero la mayoría de los hombres se apartan de la guía, y no quieren oír. Y dicen los incrédulos, nuestros corazones están insensibles a aquello a lo que nos invitas. Y nuestros oídos están ensordecidos. Y entre nosotros y tú se interpone un velo, y no comprendemos tus palabras. Obra tú según tu religión, nosotros obraremos según la nuestra. Diles, oh Mohammed, ciertamente yo soy un hombre como vosotros. Me fue revelado que vuestra divinidad es una sola, Alá. Seguid el camino recto que él ha establecido e implorad su perdón. Hay de los idólatras, que adoran lo que no puede beneficiarles ni perjudicarles en nada. Y que no pagan el sacap ni creen en la otra vida. Por cierto, que los creyentes que obran rectamente, recibirán una recompensa ininterrumpida. Diles, ¿cómo es que no creéis en quien creó la tierra en dos días, y le atribuisco partícipes? Este es el Señor del Universo. Dispuso en ella la tierra, firmes montañas, y la bendijo, con abundantes cultivos y ríos, y determinó el sustento para sus habitantes, en cuatro días. Esto, en respuesta clara, para quienes pregunten acerca de la creación. Luego estableció crear el cielo, el cual era humo, en un principio. Y les dijo al cielo y a la tierra, ¿me obedeceréis de buen grado o por la fuerza? Respondieron, te obedecemos con su misión. Creó siete cielos, en dos días, y decretó para cada cielo sus órdenes, y embelleció el cielo de este mundo, con estrellas luminosas, que son una protección para que los demonios no asciendan y escuchen las órdenes divinas. Este es el decreto del Poderoso, Omnisciente. Pero si los incrédulos se apartan, luego de presentarles una clara evidencia del poder divino, diles, os he advertido, que podría azotaros un castigo, como el de Ad y Samud. Cuando se les presentaron los mensajeros, unos después de otros, quienes les transmitían, no adoréis, sino a Alá, respondían, si nuestro Señor hubiera querido guiarnos, nos habría enviado un ángel, como mensajero, y no un hombre. Por cierto que no creemos en vuestra misión. En cuanto a Ad, se ensorbecieron injustamente en la tierra, y dijeron, ¿acaso existe alguien más fuerte que nosotros? ¿Es que no sabían que Alá es quien los creó, y que Él es más fuerte que ellos? Pero rechazaron nuestros signos evidentes. Y les enviamos un fuerte viento frío, en días terribles para ellos, para hacerles sufrir el castigo humillante en la vida mundanal. Pero el castigo de la otra vida será más humillante aún, y no serán socorridos. Y en cuanto a Samud, les aclaramos cuál era la verdadera senda, pero prefirieron la ciega incredulidad en vez de la guía, y les azotó un castigo humillante por el mal que habían cometido. Y salvamos a quienes creyeron y temían a Alá. El día que sean congregados los enemigos de Alá, y luego conducidos al infierno, y estén a punto de ser arrojados en Él, querrán negar sus pecados. Entonces, atestiguarán contra ellos sus propios oídos, ojos y pieles, por todo lo que hubieren realizado. Dirán a sus pieles, ¿por qué atestiguáis contra nosotros? Le responderán, Alá nos ha ordenado hablar. Él es quien puede conceder la facultad de hablar a todas las cosas que desee. Y saber que Él os creó la primera vez, cuando no erais nada, y que ante Él compareceréis. No os precavisteis cuando cometíais pecados, de que atestiguarían en vuestra contra los oídos, ojos y piel, y pensabais que Alá ignoraba gran parte de lo que hacíais. Esto que pensabais de vuestro Señor es lo que os ha destruido, y ahora os contáis entre los perdedores. Y por haber perseverado en la incredulidad, el infierno será su morada, y si suplican ser retornados a la vida mundanal para orar el bien, no se les concederá. Y les asignamos compañeros de entre los demonios, que les hicieron ver que era bueno seguir las pasiones en la vida mundanal, y les hicieron olvidar la vida futura, y merecieron el castigo, al igual que otras naciones anteriores que fueron destruidas de hombres y genios. En verdad, que ellos fueron los perdedores por desmentir la verdad. Dicen los incrédulos de la Meca, no prestéis atención al Corán cuando el profeta lo recita, y hablad banalidades en voz alta hasta que cese la recitación, tal vez así se hay los vencedores. Les haremos sufrir a los incrédulos un severo castigo por el mal que cometieron. Este es el tormento que merecen los enemigos de Alá, el infierno, donde morarán eternamente, allí serán castigados por haber negado sus preceptos. Dirán los incrédulos, ¡Oh Señor nuestro! Déjanos ver a quienes nos extraviaron de entre los genios y los hombres, para que los pongamos bajo nuestros pies y así estén en una situación más humillante y reciban un castigo peor que nosotros. Por cierto, que quienes dicen nuestro Señor es Alá y obran correctamente, descienden sobre ellos los ángeles en la agonía de la muerte y les dicen no temáis a la muerte y a lo que vendrá después de ella ni os apenéis por la separación con vuestros familiares sino alegraos con el paraíso que se os prometió como recompensa. Nosotros somos vuestros protectores en la vida mundanal y en la otra. Sabed que tendréis allí todo cuanto deseéis y se os concederá lo que pidáis. Esta es la recompensa del absolvedor misericordioso. ¿Quién puede expresar palabras más bellas que aquel que exhorta a los hombres a creer en Alá obra rectamente y dice ciertamente me cuento entre quienes se someten a Alá? No se equipara obrar el bien y obrar el mal. Si eres maltratado responde con una buena actitud sabiendo disculpar y entonces verás que aquel con quien teníais una enemistad se convertirá en tu amigo ferviente. esto no lo lograrán sino quienes son perseverantes y pacientes. No lo lograrán sino quienes por su buena actitud reciban una gran recompensa en esta vida y en la otra. si Satanás te susurra y pretende tentarte a obrar el mal refúgiate en Alá porque él es omnioyente omnisciente. Entre sus signos están la noche y el día el sol y la luna. Si realmente es a él a quien adoráis entonces no adoréis al sol ni a la luna prosternándoos ante ellos sino adorad a Alá y prosternados ante él solamente pues es quien os ha creado. Pero si se ensobervecen y rechazan adorar a Alá sabed que los ángeles que están próximos a su Señor le glorifican por la noche y el día y no se cansan de ellos. Entre sus signos está que puedes observar toda la tierra sin vegetación pero cuando enviamos el agua sobre ella se remueve e hincha y luego brotan las plantas. Ciertamente que aquel que le vuelve a dar vida a la tierra árida es quien resucitará a los muertos y él tiene poder sobre todas las cosas. Ciertamente quienes niegan nuestros preceptos no pueden ocultarse de nosotros ¿Acaso quienes sean arrojados al infierno por su incredulidad serán los mejores el día de la resurrección? ¿O quienes estén a salvo del castigo? Obrad como os plazca o incrédulos y sabed que él bien ve todo lo que hacéis. Por cierto que quienes no creyeron en el Corán cuando les llegó esta gracia divina serán castigados. Este es un libro protegido de toda contradicción. Es inalterable y no ha sido negado por ningún libro que le precediera ni podrá ser refutado por ningún otro libro que le suceda porque ciertamente es una revelación del sabio lo hable. No dicen de ti oh Mohammed sino lo que ya dijeron de los mensajeros que te precedieron acusándolos de mentirosos. En verdad tu Señor es quien perdona a los creyentes. Sé paciente como lo fueron los mensajeros anteriores y sabe que él tiene reservado un castigo doloroso para los incrédulos. Y si hubiéramos revelado el Corán en otro idioma no árabe habrían dicho ¿por qué no fueron detallados precisamente sus preceptos? Pues así no los entendemos ¿acaso la revelación la haríamos en otro idioma siendo el profeta árabe? Diles oh Mohammed este libro es guía para los creyentes y cura para sus corazones y cuerpos si lo ponen en práctica pero los incrédulos tienen sus oídos ensordecidos a la verdad y no la comprenden se comportan como si se les llamara de un lugar muy lejano y no escuchasen nada por cierto que revelamos el libro la Torah a Moisés pero discreparon sobre él algunos le creyeron y otros no y si no hubiera sido porque tu señor había decretado el momento del castigo éste se les habría adelantado y por cierto que quienes lo desmentían siguieron dudando sobre él quien obre rectamente lo hará en beneficio propio y quien obre el mal lo hará en contra de sí mismo tu señor o mohammed no es injusto con sus siervos él es quien sabe cuándo llegará la hora del juicio y no surge ningún fruto de su cáliz ni concibe ninguna mujer o da luz sin que él tenga total conocimiento de ello el día que les llame a los idólatras y les pregunte ¿dónde están los copartícipes que me atribuíais? responderán te aseguramos que ninguno de nosotros puede atestiguar que eran copartícipes de la divinidad y se desvanecerán aquellos que antes invocaban en lugar de alá y sabrán que no tienen escapatoria ni salvador el hombre no se cansa de pedir el bienestar y si le sucede alguna desgracia se desanima y desespera y si le favorecemos con nuestra misericordia después de la adversidad padecida dice esto es lo que merecía por mis obras y no creo que la hora del juicio llegue jamás pero si compareciera ante mi señor seguro que él me concedería lo más bello que existe el paraíso pero ya les informaremos a los incrédulos lo que hicieron y ya les haremos sufrir un castigo terrible y cuando agraciamos al hombre con buena salud y sustento abundante se aparta de su señor y se ensobervece pero si un revés le azota entonces no deja de suplicar diles oh mohammad acaso no veis que el corán es un libro que dimana de alá como os digo por qué no creéis en él sabed que no existe nadie más desviado que quien persiste ostinado en el error les haremos ver nuestros signos en los horizontes y en ellos mismos hasta que se les evidencie a través de ellos la verdad acaso no es suficiente tu señor como testigo de todo ellos los incrédulos siguen dudando de la comparecencia ante su señor y por cierto que él abarca todas las cosas con su conocimiento y poder